Bueno, estamos de regreso y vamos a charlar con el doctor Santiago López Acosta, consejero electoral en Guanajuato, en el Instituto Estatal Electoral del Estado de Guanajuato, sobre los temas relacionados con esta iniciativa de vincular a los migrantes a las decisiones políticas en Guanajuato, que ahora ya es posible. Santiago, bienvenido, gracias por estar aquí. No, pues al contrario, gracias Arnoldo, me da mucho gusto estar aquí. Hay una comisión, ¿verdad? Aquí en Zona Franca y felicidades por este proyecto que ya es toda una realidad. Muchas gracias. No había tenido la oportunidad de venir aquí. Aquí no está nuestro estudio. Bueno, ya estás aquí. Muchas gracias, Arnoldo. Felicidades. Pues efectivamente, esto es derivado de algunas de las reformas que se dieron en 2014 a nivel nacional y esta particularmente a nivel estatal. ¿Y se aprobó ya en 2015? ¿Todavía no se aprobó? No, no, porque el voto desde el extranjero a nivel estatal es para la elección de gobernador exclusivamente. Y entonces en 2015 no tuvimos elección de gobernador. ¿Va a estrenarse esta posibilidad? Esto sale a partir de la reforma electoral de 2014, donde se incorpora a la ley electoral de Guanajuato la posibilidad de elegir desde el extranjero al gobernador o gobernadora, y en este caso pues será en el 2018. La propia ley prevé que se cree una comisión especial para promover el voto de los guanajuatenses en el extranjero. Es una comisión que en este momento yo presido. La instalamos desde abril del año pasado. Hemos estado ya trabajando sobre todo en labores de difusión, de promoción, de acercamiento con las organizaciones de migrantes y en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, porque es un proyecto que tenemos que manejar. El primer problema es ubicar los originales de Guanajuato. Puede haber gente dispersa, gente concentrada, lugares con mayor concentración. ¿Ese trabajo quién lo hace? Pues lo estamos haciendo de manera conjunta. El Instituto Nacional Electoral, que es el que está expidiendo las credenciales para votar desde el extranjero. Eso también es una novedad muy importante. ¿Pero se ubica el estado de origen? Sí, se tiene que referenciar con el estado de origen. ¿Con un acta de nacimiento? Con un acta de nacimiento. Incluso los que son nacidos allá también pueden inscribirse. Hijos de padres guanajuatenses. Hijos de padres guanajuatenses. O si tienen un padre guanajuatense y otro de otro estado, ellos pueden optar por en qué estado se ascriben. La ascripción del origen es donde nacieron, donde están registrados originalmente los migrantes. Pero los nacidos allá, pues donde se ascriben, si sus dos padres son guanajuatenses o uno es guanajuatense, pues esa decisión del migrante nacido allá. El primer gran tema sería la credencialización, el empadronamiento. Eso es. Ahí es como es el calendario. Eso es muy importante, Arnoldo. Los ven muchos migrantes, así que... Sí, sí, lo sé, lo sé. Por eso me interesaba mucho estar aquí en este programa. Las elecciones anteriores desde el extranjero a nivel federal, que fueron en 2006 y en 2012, para presidente de la República, era con la credencial expedida en México y que tenía que hacerse un procedimiento para inscribirse a una lista nominal en el extranjero y darse de baja en la lista nominal en México. Complicaba mucho. Es muy complicado y eso, de alguna forma, digamos, limitó que muchos de ellos pudieran inscribirse y poder votar desde el extranjero. Eso también fue una limitante de todas las experiencias que se han tenido a nivel local de los votos desde el extranjero. Con la reforma de 2014, también se prevé que ahora ya se expidan credenciales para votar en el extranjero. ¿Consulados? En los consulados que tiene el Estado mexicano en el mundo, pero particularmente los 50 consulados que están en los Estados Unidos. Del 100% de los mexicanos del extranjero, los trámites que se han estado realizando de credencial para votar desde el extranjero, que empezaron en febrero del año pasado y se han estado, se siguen realizando y ya va a ser una actividad permanente. ¿Para configurar la lista nominal? Sí, pero es un trámite que se va a seguir haciendo en los consulados. Es algo que también nosotros estamos promoviendo mucho. Y el porcentaje de participación y de incorporación ha sido muy importante. ¿Tienen el dato cuántos guanajuatenses? Guanajuatenses, bueno, mexicanos en general son más de 300 mil los trámites que se han realizado hasta la fecha. Guanajuatenses, hasta el corte del 10 de julio de este año, tenemos 31 mil 129 trámites procesados, 29 mil 700 credenciales producidas y 8 mil 2 activadas. Ahí es muy importante que... Ahí no importa el municipio, ¿verdad? No, ahí todavía... No, ahí todavía... Así es, puede ser de cualquier municipio. Las credenciales en este momento no tienen el dato del municipio, solamente llegan al nivel... Porque a lo mejor a nivel estatal todavía es algo simbólico su participación contra la masa electoral del padrón local. Pero a lo mejor en un municipio puede ser importante, pero eso no va a ocurrir... Eso no va a ocurrir en la próxima elección, porque no está previsto que voten a nivel municipal para elegir la autoridad municipal. No está previsto. ¿Para qué pueden votar? Pues para presidente de la República y para senadores. Senadores también es una novedad. No había... No ha habido elecciones de senadores desde el exterior. ¿Cómo no es? Y para gobernadores en los estados donde lo prevén su ley estatal. ¿Tú has estado allá? ¿Cuál es la recepción que les dan? ¿Cómo ven esta posibilidad de participación los migrantes en los estados de Guanajuato? Bueno, yo no he estado... Desde que se instaló la comisión, hemos estado haciendo labor de promoción, sobre todo a través de redes sociales. No tenemos muchos recursos para estar viajando. No les recortaron el dinero. Nos recortaron este año sensiblemente el presupuesto. Sin embargo, hicimos un esfuerzo y en el mes de mayo se organizó una gira donde fue el titular de la unidad técnica del voto del Guanajuato, entonces el extranjero, y la titular de comunicación y difusión. Y que fueron a tener un acercamiento con los líderes migrantes del estado de California y con varios consulados del estado de California. Lo que notamos es un gran interés, un gran interés de tener información, de sacar su credencial y de participar. Solo que les falta mucha información. Y es algo que también detectamos que se requiere tener mayor proactividad por parte de los consulados para hacer estas labores de difusión. ¿No trabajan con el Instituto Estatal de Atención a Migrantes del estado? Tenemos cercanía y comunicación, pero no estamos propiamente haciendo un trabajo conjunto. Ellos tienen su función y nosotros estamos haciendo la propia. Nosotros ya tenemos un vínculo muy importante con un buen número de líderes migrantes, sobre todo de California, pero también de Texas y de Chicago. Los trámites que acabo de mencionar nos ha ubicado que el 99% de los guanajuanteses que están en el extranjero están en Estados Unidos. Y más del 70% de esos migrantes guanajuanteses cuyos trámites han estado tramitando están en tres estados. En California, en Texas y en Illinois. Y una parte también muy importante en Atlanta. Hay guanajuatenses en todos Estados Unidos, pero ahí es donde está concentrada la mayor parte. Y es donde queremos enfocar. O sea, han formado flujos migratorios. Así es. Muy bien. ¿Qué más decir de esto? Porque te quiero preguntarle otras cosas, aprovechando que estás aquí en Santiago. Sí, muchas gracias. Tú dime con qué nos quedamos con nada. Pues yo creo que aprovechando que Zona Franca y particularmente tu revista de la UNA es muy vista allá. Sabemos de que muchos lo ven. Pues invitar a nuestros paisanos, a nuestros con nacionales guanajuatenses a que acudan al consulado más cercano, a que presenten su solicitud de trámite. ¿Qué documentos que deban llevar? Ellos tienen que presentar un acta de nacimiento o un documento que acredite su nacionalidad mexicana. ¿La? El acta de nacimiento puede ser también este... ¿La licencia de manejo que se reparte mucho? Ese sería también un documento que también pueden presentar. Tienen que llevar tres documentos. Un acta de nacimiento o pasaporte que acredite su nacionalidad mexicana. Luego tienen que llevar una credencial de identificación con fotografía, que puede ser la licencia de manejo, que puede ser la matrícula consular y un comprobante de domicilio en el extranjero, que puede ser el recibo de luz, agua, teléfono, simplemente que tienen un domicilio allá. Esos son los tres documentos que tienen que presentar. Pasen una cita al consulado por internet, acuden a la cita, presentan sus documentos y ahí les entregan su folio de trámite. Ese trámite y esa documentación los consulados lo mandan a México. Las credenciales se hacen en México. Y más o menos en un mes se le manda la credencial al domicilio que ellos marcaron, se solicitó. Una vez que reciben su credencial en su domicilio, que incluso se les tiene que entregar personalmente al migrante, incluso acuden hasta tres veces a buscarlo en su domicilio si no lo encuentran, o sea, si ya la tercera no la encuentran, la credencial se deja en el domicilio y ocurre más cercana. Si en un plazo razonable no acude por ella, pues se regresa a México y tendrá que volver a hacer el trámite. Por eso es muy importante que estén pendientes de recibirla en su domicilio. Cuando la reciben después tienen que hacer una activación. Activación es un trámite adicional que se les da un número, un folio con la solicitud y unos datos que van a venir en su credencial. Ellos por internet, en la página del INE correspondiente, ahí hacen su activación. Y a partir del mes de septiembre próximo tendrán que hacer su manifestación de votar para que ya se puedan incorporar a la lista nominal de electores desde el extranjero. ¿En septiembre qué hacen? En septiembre empieza a conformarse la lista nominal. Con los que ya activaron su credencial. Ahí estamos viendo con el INE y se va a hacer más rápido y más ágil el procedimiento. De tal manera que ya cuando la reciban, pues prácticamente se va a considerar como manifestación de votar y de ser incluidos en la lista nominal. Estos trámites se van a seguir haciendo durante el resto del año y hasta el 31 de enero. Y finalmente la conformación de la lista nominal y la remisión de las credenciales se va a hacer hasta el 31 de marzo próximo. Esas son las fechas límites para hacer estos trámites y poder estar incluido en la lista nominal, tener su credencial y poder votar en julio. ¿Tienen que votar exactamente el día de la elección o se abre un periodo? No, no, no. Más bien van a votar antes. Porque durante el mes de mayo, ya una vez conformada la lista nominal, se les va a mandar sus boletas electorales en un sobre postal por mensajería. A sus casas. Sí, va a ser ya la modalidad que se determinó es por el voto postal anticipado. En mayo se les va a mandar las boletas, las tres boletas en un solo sobre, las de presidente, senador y gobernador. En ese mismo, de esa misma manera va a devolver los votos, ya una vez emitidos sus votos, a la dirección central que se va a concentrar en la Ciudad de México. Ahí ya te notificarán a cada estado. Ahí nosotros tendremos que estar al pendiente con el INE porque el escrutinio y cómputo de todos los votos desde el extranjero se va a hacer el mismo día. Las casillas, el mismo día de la elección general, las mesas receptoras y de escrutinio y cómputo se van a instalar a las 5 de la tarde del día de la elección. Y de tal manera que van a empezar a computarse los votos. Y para que nadie denuncie desde antes que el extranjero ganó, pero en ganó. No, pues no se va a poder porque los votos que se reciban un día antes de la elección son los que se van a poder incluir en el cómputo, en el escrutinio y cómputo. Y se van a empezar a escrutar como se van a escrutar en todo el país, a las 6 de la tarde del día 1 de julio. Muy bien, cerramos ese capítulo. Te quería preguntar una cosa, nada más, muy sencilla. El gran tema que se ha vislumbrado después de las elecciones de Coahuila y del Estado de México es el financiamiento de las campañas, el exceso en los gastos de campaña. Y parece que será el gran tema de debate. Nada más preguntarte, aquí se ha reforzado, se ha pensado en reforzar la unidad que revisa esto, que está monitoreando. ¿Esto cómo se hace? ¿Depende de ustedes, en el caso de candidatos a gobernador, a diputados, a alcaldes? Nosotros tenemos algunas atribuciones. Debajo de la reforma de 2014, Arnoldo, el tema de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos estatales y nacionales, y de todas las campañas, está centralizada en el Instituto Nacional Electoral. Todo lo hace la unidad de fiscalización del INE y la comisión de fiscalización, y después lo sube al Consejo General del INE. ¿Y ustedes ayudan en México? Nosotros tuvimos todavía ejerciendo la facultad de fiscalización hasta el 2014. Todavía el financiamiento que el Instituto Electoral otorgó a los partidos políticos a nivel estatal, la fiscalización la hicimos hasta 2014. Ya en 2015 ya es atribución exclusiva del INE. El INE nos podrá pedir apoyo. Yo tal vez, yo veo muy difícil, puede delegar la facultad de fiscalización en aquellos institutos locales que les vea con capacidad y experiencia para hacerlo. Eso lo tendrá que hacer antes de iniciar el proceso electoral. Lo sabríamos a tiempo. Lo vemos complicado. Y le implicaría reforzar las unidades. En ese supuesto. Pero lo vemos complicado. Es algo que todavía no se ha, digamos, consolidado plenamente. Es un trabajo muy complejo, muy arduo, estar fiscalizando de manera prácticamente simultánea miles y miles de campañas en todo el país a nivel federal y a nivel local. Es un trabajo verdaderamente complejo. ¿El tema de posibles gastos anticipados o campañas anticipadas igual que de manos del INE? No, no. Ahí sí, ahí sí en esa parte, si hay denuncias de actos anticipados de campaña a nivel local, la competencia es nuestra. No, no hemos recibido, perdón. Tienen ya dos, ¿no? Pero no son de actos anticipados de campaña. Tenemos una... Uno contra Fernando Tarril García. Una... No, pero no fue por actos anticipados, sino fue porque se presentó... Él estaba presentando su... Exceso de tiempo en la propaganda. Exacto, desde su informe de actividades como senador. Y una nueva de Diego Rodríguez Vallejo que presentó a Santiago García. Esa fue una denuncia que presentó el PRI contra el Secretario de Desarrollo Social y Humano señalando que estaba desviando... Que señalando que está desviando recursos públicos para su promoción personalizada. Esa se está sustanciando y se está investigando en este momento por parte de la unidad técnica jurídica y de lo contencioso electoral nuestra. Y tenemos otra reciente que también presentó el PAN contra el Partido Verde por los espectaculares... Los espectaculares de José Alfredo, famoso. Que están ahí en algunas partes del Estado. ¿Cuál es la lintis? Pues allí está planteando el PAN que se está afectando, se está denigrando instituciones con instituciones públicas con estos mensajes en los espectaculares y en redes sociales. También nos planteó que lo se está haciendo en redes sociales. Entonces ahí el punto es, sí, efectivamente se está denigrando instituciones. Entonces nosotros pues se está sustanciando la denuncia en este momento. Diego, pues muchas gracias. Ojalá te veamos más a menudo por aquí. Pues muchas gracias. Ya que empieza el proceso electoral. Si me invitas, con mucho gusto estaremos aquí. Son muchos temas. Además monitorear este tema del voto en el extranjero y el avance. Es un tema muy importante, por supuesto. Pero tenemos muchos temas ya relacionados con el proceso electoral. Nosotros ya tomamos ya varios acuerdos. El proceso inicia formalmente el 8 de septiembre. Es cuando tenemos planeado realizar la sesión. ¿No se recorre un mes por el hecho de que los comercios... El inicio no. Modificamos algunos plazos porque se recorre un mes. Ya no van a ser las elecciones el primer domingo de julio, sino el primer domingo de julio, que es justamente el primero de julio. Modificamos algunos plazos que tienen que ver con campañas, plazos de registro, pre-campañas. Pocas actividades se tuvieron que ajustar, pero la del inicio del proceso electoral no. El 8 de septiembre. Pero ya hemos tomado algunos acuerdos importantes relacionados con el proceso. El modelo de estatutos para los que aspiran a ser candidatos independientes. Ya aprobamos la convocatoria para los consejeros distritales y municipales, que tenemos que integrar próximamente. Ya aprobamos el plan y calendario integral del proceso electoral en general. Ya estamos trabajando sobre el proceso. Y si me invitas, con mucho gusto. Hay muchos temas que tratar. A ti y también a tus compañeros consejeros, con mucho gusto. Gracias. Muchísimas gracias. Santiago López Acosta es consejero del Instituto Estatal Electoral de Guanajuato o del OPLACOP, también se le conoce formal y oficialmente, Organismo Público Local Electoral de Guanajuato. Regreso en un momento.